La ola de asesinatos y delitos de alto impacto que en los últimos años está azotando el puerto de Ensenada, sin duda, es un tema que preocupa y ocupa el sector turístico de la localidad. El director de Proturismo, Amador Arteaga Zagún, señaló que aunque es lamentable esta situación, el turista, con el tiempo, se ha dado cuenta que en su mayoría la violencia ocurre solamente entre quienes forman parte del crimen organizado. Creo que el turista se ha estado dando cuenta que esos homicidios han estado sucediendo con gente que está dentro del medio. No es justificación, pero al día de hoy no hay un turista que haya sufrido un cruce de fuego de esta naturaleza. Eso es algo que alienta. Sobre el tema de robos y asaltos, las autoridades en conjunto con la Dirección de Seguridad Pública Municipal, aunque han sido criticadas, estarán al final sí o sí buscando difundir la prevención del delito con la campaña Familia Segura, exhortando a la población a evitar los clásicos cristalazos, no dejando objetos de valor en los autos, entre otras recomendaciones. Sobre todo nosotros estamos ahorita pasando un tema de prevención, donde le decimos al turista, pues bienvenido a Ensenada, bienvenido si te vas a hospedar, si vas a acampar, si vienes por un día. Cosas, medidas tan simples de preventivas de que en tu vehículo no dejes cosas de valor. Hoy Seguridad Pública está iniciando una campaña. El objetivo es que el visitante disfrute de manera segura tanto el trayecto y estadía en el puerto de Ensenada. Y son cosas que a veces se nos olvidan, que a veces creemos que no nos pueden suceder, pero no hay que ser remisos, pero en cualquier parte del mundo nos pueden suceder. Entonces si somos preventivos podemos ayudar a disminuir los índices delictivos. Para En la Miria TV, David Damos. En la Miria TV, David Damos.